11 días de la batalla final. Bien, es una batalla final, ¿eh? Se están matando hasta ahora por el cuarteto. En su repaso, en su visita por la provincia de Córdoba, Sergio Massa hizo referencia al desprecio de Javier Milei por la música tan popular para los cordobeses. Inmediatamente hubo una respuesta. Mirá hasta dónde llega la pelea por la Carrera La Rosada, que se están peleando hasta por el cuarteto. Increíble, pero real. Con encuestas sobre la mesa en cada vereda política. Miguel Ponce León, te escucho. Esas encuestas lo que generan es mucha expectativa por cada voto en los distintos distritos. En la provincia de Córdoba hay una intención muy fuerte de ver quién se queda con esos votos de Juárez Chiaretti y del voto peronista. ¿Cuál de los dos puede llegar a sacar más cantidad de votos de esa parte? Entonces, ahí empiezan a buscar agradarle al electorado cordobés y en ese caso, Massa se está jugando muy fuerte porque Milei tiene una ventaja. Es un distrito que, en general, vota en contra del peronismo. Bien, está Julio Bárbaro con nosotros. Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Sí, muy bien, muy bien. ¿Define todo el debate presidencial del próximo domingo, Julio, o no? No, el debate define mucho. Sí. Lo que asombra es la fractura de la sociedad en un momento en el cual vos podés decir que el gobierno de Alberto es muy débil, pero Milei mete miedo. Bueno, si la situación hubiera sido Massa contra Patricia, la posibilidad de Massa era muy baja. Pero Massa contra Milei, Milei mete miedo. Sí. Digamos, está fuera de la lógica de la democracia. ¿Milei mete miedo por razones personales o por la campaña del miedo a la cual señalan como responsable a Sergio Massa? No, no. Digamos, yo lo escucho y me da miedo. Ah, vos lo escuchás y te da miedo. A ver, perdón. Las propuestas de Milei dan miedo. Ningún país del continente y la Argentina en la que yo viví, pensá que yo fui parte de una sociedad que era más rica que España y que Italia. Sí. Dolarizar es perder la dignidad, es patria o colonia, era para nosotros. Que alguien te diga que Perú, Uruguay, Bolivia, Chile, todos tienen moneda, que nosotros vamos a convertirnos en una dependencia de Estados Unidos. Es de, digamos, ningún economista sustituyó a la política. La política es un poco más amplia que la economía. Yo tengo diferencia con Massa. Si del otro lado hubiera otra persona, otro político, no sé si lo votaría. Ahora, estando en mi ley, me siento obligado a apoyar a Massa porque es el resto de institución que nos queda. Sí. Bien. O sea, por eso, justamente, va a ser, Julio, ¿cómo le va? Un voto emocional, digamos, una democracia lo que va a ganar el próximo 19. Es decir, reina el miedo por un lado y el odio visceral al kirchnerismo peronismo, llamémosle X, ¿va a ganar una de las 12 emociones? Yo nací peronista, para mí el kirchnerismo es esta. Bueno, está bien, se lo tomo. O sea, el kirchnerismo no tiene nada que ver conmigo. Sí. Y, digamos, vos fijate, yo vengo a este canal, voy a la Nación, nunca entré hace cinco N. Ah, mire, no sabía ese dato. Tengo virginidad de ese dato. Tampoco me invitaron nunca en siete, te quiero decir. Sí, sí, entiendo. Sos peronista, no tenés nada que ver con esta gente. Con el kirchnerismo, perfecto. Ahora, yo con Massa tengo vieja amistad como la tengo con Patricia. Nunca imaginé las barbaridades que dice en mi ley. Nos hacen quedar mal frente al mundo. Que ese personaje, diciendo esa burrada, porque no es Bolsonaro, que es una versión nacionalista de Brasil, es un grotesco. Es una versión de la destrucción y degradación de la sociedad. Entonces, eso, yo reconozco que la bronca a la política es muy grande, pero la salida no es la locura. Perfecto. Vamos a repasar algunas placas, Monza, si te parece. Sí, claro. Para que Julio, de alguna manera, nos ayude a entender. Vamos a hacer una y una, si les parece, chicos. Tarifa de luz. Cuando se habla de la campaña del miedo, yo por ahí lo puedo calificar de otra manera. Campaña de realidad, según lo que dice un candidato y lo que plantea el otro. Ni más ni menos que por las declaraciones de Sergio Massa y la declaración de Javier Milei. Con Massa, la tarifa de luz se mantendría, para las clases medias, medias bajas, en 5.300, que es el promedio de lo que se está pagando ahora, ¿correcto, Miguel? Sí, es el promedio. Y con Milei se va a 17.000 pesos. Digo, hay una diferencia atroz entre lo que uno quiere y lo que otro propone. Es una diferencia muy grande y esto no tiene que ver con especulaciones futuristas sobre lo que le gustaría hacer a Javier Milei, sino que es un cálculo porque Javier Milei, cuando le preguntaron varias veces qué va a hacer con los subsidios, él dijo que los va a eliminar y que va a eliminar absolutamente todos los subsidios. Bueno, ahí incluye estos subsidios a la energía eléctrica que van a generar inmediatamente una suba en lo que cada uno tiene que pagar. Bien, dame otra, otra de las plaquitas, así pueden jugarla Monce y Fede Frick. Dale, de la Secretaría de Energía. Lo tenés ahí, dale. Claro, pasamos a seguridad. Sí. Massa, plan integral contra el delito, como tiene como referencia lo realizado en la zona de Tigre, y Milei, venta libre de armas. Ni más ni menos. Ni más ni menos, y con un suceso en las últimas horas que llama la atención un nene en Rosario fue al colegio con un revólver cargado y tuvo que entrar la policía. Bien, la siguiente, Dani. La siguiente tiene que ver con la nafta super, algo que estuvo muy de moda en los últimos tiempos. Algunos aseguran que el golpe de la falta de combustible hizo que Sergio Massa pierda muchos votos. Sí. Y otros te dicen hoy, hoy a la mañana, yo hablaba con alguien muy cercano a la gente de Sergio Massa, y me dicen, mirá que recuperó en las últimas horas muchos votos, Sergio, y las encuestas dan cabeza a cabeza. Pero lo que decíamos, la nafta super, con Massa, 2,72. Sin Massa, con Milei, 7,50. Hay una diferencia de 500 mangos aproximadamente. Es una diferencia grande y este cálculo tiene que ver con que Javier Milei dijo que no hay que controlar los precios de los combustibles, así se va a evitar cualquier tipo de desabastecimiento. Entonces, si hay una libre competencia del precio de los combustibles, lo que va a permitir es que siempre haya, pero van a subir de esta forma. Claro que dice The Guardian, ¿no? Para tener en cuenta claramente el título, Los economistas advierten que elegir al ultraderechista Milei significaría devastación para Argentina. Entiendan el título, The Guardian, no lo está diciendo ningún medio nacional ni popular. Dice, los economistas advierten que elegir al ultraderechista Milei significaría devastación. La palabra es muy fuerte políticamente hablando. Es muy fuerte y no es una opinión de un economista aislado, sino que tiene más de 100 economistas que publican una carta abierta antes de las elecciones del 19 de noviembre del Balotas. Esto es porque fuera de Argentina, en distintos lugares, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay algunos economistas, más allá de lo que se cree que no están a favor de lo que sería Javier Milei como presidente. Julio, ¿qué significa la palabra devastación en un gobierno de Javier Milei? Bueno, devastación, posguerra. Digamos, él sería para nosotros como la destrucción del Estado. Acá hay un debate que tenemos que tener algún día, que es cuándo se inicia la decadencia de la Argentina. Se inicia con el último golpe de Estado, con Martínez Bios y Cavallo. O sea, el liberalismo es el que inicia el hundimiento de la Argentina. Eso lo va a continuar Menem, nunca salimos de esa destrucción que fue la ley de entidades financieras, donde los bancos son más fuertes que la industria. Y nos dejaron miles de personas en la calle. Él quiere llevar esto al final y decir, la solidaridad se acabó, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Y el pobre está humillado y derrotado. Ese es el país de él, que en el mundo nadie imagina. Ahora, Julio, perdón, ya están atajándose con el tema del fraude. Están instalando ahora que pueda haber fraude porque es el Estado de turno el que domina todo lo que tiene que ver con las urnas. Cualquier partido, el que pierde, dice que es la culpa del refere. Esto es así. En la Argentina estamos inventando tragedias que no tenemos. O sea, nosotros no tenemos un porcentaje de fraude digno de tener en cuenta. Lo decían en la provincia de Buenos Aires, Grindetti perdió 20 a 0. Te quiero decir, ¿qué es fraude? Fraude hay algunos pequeños grupos en sectores muy puntuales. Cuando terminás de analizarlo, no es significativo. Para el resultado total. Además, si hay algo más, ¿sabés qué pasó, Julio? Ayer teníamos otro invitado también de la Libertad Avanza, ¿no? Y a mí me hacía ruido. ¿Cómo? Las paso cuando el país se tiñó de violeta, no hubo fraude. Y el 22 de octubre, porque tocó perder, sí, generamos sospecha. Ante la victoria, no. Ante la derrota abrimos la puerta y generamos esa sospecha de fraude que no le hace bien al país en este momento. No te vayas, Julio, porque te quiero hacer escuchar esta declaración de Gerardo Morales. Escuchen atentamente lo que dice Morales, dale. Yo quiero agregar algo que vine diciendo, lo dije ayer. Cuidado, porque si gana mi ley, no vamos a poder pagar los sueldos de los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos. Entonces, porque otro de los temas que plantea es eliminar la coparticipación. Nosotros ya, los gobernadores del Norte Grande, tenemos un acuerdo con el Ministro Massa para que nos repongan la caída de impuestos a las ganancias y de IVA con un porcentaje importante de impuestos al cheque. Eso es lo que hablaron ayer con los 10 gobernadores. Bien, te pregunto, Julio, si se elimina la coparticipación en las provincias, ¿estás al interior? ¿Está mal la lectura que estoy haciendo o no? Yo digo hace tiempo, mi ley, por lo que plantea, expresa el riesgo de guerra civil. ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Cómo? Expresa el riesgo de guerra civil. Perdón, Massa es un hombre que manejó el Parlamento, fue capaz de presidirlo, antes fue Emilio Monzón. Son políticos de raza que pueden armonizar intereses y políticas. El señor Milley es un personaje que solo provoca y que si fuera presidente, todo estallaría desde el subsidio a las provincias. Después la bronca está... Pero ¿cómo entendemos que un expresidente como Mauricio Macri se una políticamente a Javier Milley, una persona que representa para gran parte de la sociedad una posible guerra civil? Digo, ¿dónde está el beneficio para Mauricio Macri? Yo lo acompañé a Macri y lo voté. Por eso te lo pregunto. Y le dije, nunca, lo único que no te voy a perdonar es que devuelvas a Cristina. El gobierno de Macri duró cuatro años. Un año antes le dije, vos perdés como perro. O sea, destruyó a Rodríguez Larreta, que era su segundo. Sí. Destruyó el frente de todo, destruyó lo que fue tocando. Sí. Sacó a los radicales, los destrató. Pará, me estás diciendo que Mauricio Macri destruyó todo lo que tocó. Va bien, la alternativa al kirchnerismo no se consolidó porque Macri lo impidió. Yo te diría que el mejor aliado del kirchnerismo es Mauricio Macri. ¿Y lo puede destruir a Milley también con este pensamiento? Yo creo que donde lo toca, lo destruye. Pero no lo está tocando. Pero no lo está tocando, no es el jefe de campaña de Milley. Si es jefe de campaña, la culpa es de Milley. Porque además no tiene nada que ver, Patricia, las cosas que dijo. Bueno, se denunció, lo denunció. Patricia Bullrich lo denunció penalmente porque le dijo que había tirado bombas en un debate donde lo escuchó todo el mundo. En un jardín de infantes había tirado bombas. O sea, es un personaje grotesco, no es que cambie de opinión. No tiene cerebro. Pero Patricia Bullrich, ¿por qué termina aliándose con una persona así? Porque no tuvo grandeza, es mi amiga, no tuvo grandeza en la derrota. No tuvo grandeza en la derrota. Y entonces ahí iban a terminar. Vos fijate que Pablo Aveluto, secretario de Cultura. Muy fuerte. Le pegó muy fuerte. El club político, que es lo menos peronista que hay, salió a decir votamos masa. Digo, Freddy Storani. Es decir, ninguno de ellos, me incluyo, hubiéramos votado a masa con tanta decisión y planteándolo. Pero frente a mi ley, estás obligado a decir, por más que le tema a masa, la destrucción de la Argentina implica mi ley. Julio, no te vayas, pará, porque Monse recién tocó un tema que es muy delicado, del cual todos están hablando, que es la posibilidad de fraude. De hecho, desde mi ley dicen que hubo fraude el 22 de octubre y ya abren la puerta, como te lo dije hoy, ante esta posibilidad que se repita el próximo 19 de noviembre. El tema es fiscalizar, Miguel Ponce León. Sí, que tiene que ver estos conceptos y denuncias de mi ley con dos partes. La fiscalización es para que no le roben boletas y después hay una acusación sin elementos de que el oficialismo o cualquier estructura va a buscar una adulteración de los números. Pero lo que tiene que ver con la fiscalización, Mauricio Macri y distintos dirigentes que responden al núcleo duro del PRO están preparando 110.000 personas para que puedan ayudar en la fiscalización de Javier Milei. Esto es para poder estar en todas las provincias. Para el Balotas, Dani, son 35.394.000 personas las que pueden votar. Son 16.900 los locales, los lugares donde se puede votar que son las escuelas y ahí necesitas, entre Argentina y algunos lugares del extranjero, 106.000 fiscales por lo menos para cada una de estas situaciones. Hay una campaña sucia en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que lo de la falta de combustible fue una campaña sucia. Después uno puede analizar o discutir o investigar, en todo caso, de quién es la campaña sucia. Mirá lo que puede pasar con los jubilados. Un tema central para los argentinos hoy. Medicamentos a jubilados. Con Sergio Massa, según las propuestas de cada uno de los candidatos, repetimos esto, cobertura de medicamentos en total 167 gratuitos. Ah, dicho esto, hoy ratificaron que no hay faltante de medicamentos en la provincia de Buenos Aires. Algo que ayer se adelantaba, que iba a haber falta de medicamentos. Hoy salieron a decir que no es verdad, que hay medicamentos. Milay, con un gobierno posible de Javier Milay, descentralizar el PAMI, cobertura de algunos medicamentos. ¿Qué significa descentralizar el PAMI? Significa que el PAMI no tenga toda la centralidad que tiene en el manejo de todos los recursos. Incluso hay un dirigente de mano derecha de Patricia Burris que lo que propuso hace unos meses es que había que eliminar el PAMI para que las prestaciones para los jubilados sean muchísimo mejor. Lo que tenés de mínima es una política distinta en la que Javier Milay apuesta al mercado para que haya mejores prestaciones para todos los argentinos. Julio, ¿Javier Milay odia a la casta? ¿O en definitiva terminó siendo parte de la casta? Perdón, es hijo de lo más oscuro de la casta. A ver, su campaña con horas de televisión no fue un hecho espontáneo, fue una agencia y mucho dinero para apoyarlo, importantes intereses atrás. Porque si Milay gana, destruye el Estado y hay algunos empresarios que se llevarían los pedazos que quedan. O sea, de inocente y de anticasta no tiene nada. Y el abrazo con Macri, bueno, es el último detalle o dato de su amor a la casta, si la casta lo hace. Bueno, de hecho, poco después de esta alianza con Patricia Burris, él en una de las últimas notas que da, o las primeras post-alianza, dijo claramente la prioridad es llegar al poder. Digo, ¿vale todo para llegar al poder, Julio? Para él vale todo, pero lo peor es que vale todo y no sabe para qué. Porque la idea que él plantea no existe en el mundo. Es un anarco rico que dice, nosotros creamos la pobreza, ahora no nos hagamos cargo de ella. Son 40 años de liberalismo destruyendo todo lo que hay. Y ahora dice, abandonemos, que los pobres se arreglen solos. Sálvese quien pueda. Cuando decís que los pobres se salven solos o se arreglen solos, tiene que ver, por ejemplo, con la obra pública. Es uno de los ejemplos. O la salud pública, o la educación pública, que según Javier Milei, en las viejas propuestas, ¿no? En las propuestas de campaña, él decía eliminar de alguna manera. ¿Es eso? Yo nací en un país que era el reflejo de Europa. ¿Cómo es Europa? La educación y la salud de todos. Y ahora habito en uno que es como Estados Unidos, el país más rico del mundo, donde los pobres, Obama, no logró darle salud. O sea, son dos concepciones distintas. Yo quiero un capitalismo de competencia sin concentración. Y ellos quieren un capitalismo despiadado. Son dos formas distintas de ver la vida. Dijo hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires que si Javier Milei llega a ser presidente, ustedes saben, ¿no? Kicillof será el gobernador de la provincia de Buenos Aires, independientemente de la decisión del próximo 19 de noviembre. Será muy difícil gobernar la provincia con un presidente como Javier Milei. Y además sostuvo, olvídense de hacer una cuadra de pavimentos, de asfalto, con lo que significa en la provincia de Buenos Aires llevar adelante este tipo de obra. Julio, ¿no? El Estado, después de la Segunda Guerra, es el que arma, reconstruye el mundo. De Cainez en adelante, ¿qué es el mercado común? Una gran obra de los Estados, que salieron de la guerra y le dieron a esa sociedad el bienestar que hoy nos da envidia. Ese bienestar lo tuvimos cuando el Estado era pequeño, no el Estado quinerista. No este Estado. El Estado quinerista es para empleados públicos de ellos, eso no es un Estado. Bien. Julio, queremos seguir repasando, si me permite un segundo, porque tenemos más placas. La de los colectivos fue, lógicamente, una de las primeras, por ahí, medidas que se pusieron sobre el tapete, porque cuando ibas a pasar la sube, Fede, te decía... Exactamente, cuando la seguís pasando, porque sigue funcionando. O sea, Massa, el valor del boleto, 59 pesos, y con mi ley, 770. Esto es el golpe de realidad. Quizás el estandarte de los últimos tiempos en la campaña de Sergio Massa, para que tomes real dimensión de lo que es un subsidio y no. De hecho, solamente 1.500 personas renunciaron de los 38 millones que estaban registradas las tarjetas UBE. Ahora, Julio, te pregunto lo siguiente. El otro día, un analista calificó de derecha amateur, la de mi ley, y de una derecha profesional, la de Macri. ¿Quién va a gobernar en caso de que gane mi ley? ¿Cuál de las dos? Yo creo que mi ley es ingobernable, primero. Y segundo, que Macri fracasó. Y si se le fueron los mejores y el radicalismo, lo que queda de Macri, tiene que discutir el Club Boca Junior, no el país. Se metió ya de vicepresidente de Ibarra. Se metió ahí de cabeza. A mí me parece en serio que Massa no es ningún genio, pero nos saca del temor a la destrucción de la sociedad. Pero, Julio, ¿cómo se le habla a aquel votante que realmente tiene ganas o entiende que lo más importante en su parecer político es un cambio? Y agarra la boleta de mil ley. ¿Qué se le dice a esa persona que realmente no confía o no le seduce la propuesta de Massa? La palabra más vacía de la vida es cambio. Porque vos podés cambiar para bien o para mal. ¿Qué es cambio? Primera, segunda, marcha atrás. Entonces, yo también querría... Si hay algo que sueño es que Massa me saque el generivo de encima. Lo espero. Bien. Lo deseo. Perfecto. Pero más cambio que ese, mi ley no nos lo va a dar. A ver. Esta es otra de las placas que te ilustra de alguna manera cómo serían dos gobiernos. Dale, Miquel. Universidades públicas es lo que propone Massa e incluso busca fortalecer las universidades públicas y gratuitas. Y mi ley lo que representa, según la fuente del Ministerio de Economía, es tener 3 millones por año para poder costear lo que representa la universidad. Javier, mi ley, más allá de lo que dijo que no iba a cambiar absolutamente nada, tiene un sistema que busca implementar de vouchers, que esto implica que cada uno pueda ir eligiendo esos lugares y que compitan en distintas situaciones. La educación universitaria, terciaria, la secundaria y la primaria también. Bien. Sí, Montse. A ver, estamos acá con el tema de las universidades. ¿Sabe qué, Julio? El otro día hacíamos un móvil igualmente en la Universidad de Economía, si no me equivoco. Mucha gente decía, no, no creo que vaya a ser tan así. Digo, también es autoconvencerse de que lo peor que plantea mi ley no lo va a llevar a cabo, ¿no? Digo, es autoconvencerse. Es dramático. Pero es así. Lo peor es que hay que te amenacen y no pasa nada. No va a disparar. No va a disparar. Pero el mero hecho de que lo plantee y que alguien lo acepte es de una gravedad ilimitada. Son logros que tiene el mundo, la educación gratuita. Fíjate lo que les pasa a los chilenos con esto. ¿Cuántos extranjeros vienen a estudiar a la Argentina? Muchísimo. ¿Qué es eso para el país? Muchísimo. A ver, Julio. Muchos dicen que si gana mi ley no va a terminar su gobierno. ¿Qué es más riesgoso? ¿Que suba mi ley o que dure poco por lo que pueda venir después? No lo podés saber porque las crisis tienen un hecho fundamental, no sabés qué pasa. Ahora, si él asume en esta situación, la verdad, el país no lo soporta. Ya pasamos de la rúa y al lado de mi ley, de la rúa es Churchill. ¿Cómo? Pará, pará. Repite esa frase. Hoy estás dejando títulos para tener 25 páginas a primer plano. Dale, dale. ¿Cómo es? De la rúa es... Al lado de mi ley, de la rúa es Churchill. De la rúa venía de ser un senador, un hombre. Era... Y se le fue de las manos. Te digo, y tenía una historia política. Mirá, él no sabe de qué se trata. Vos lo agarrás a Emilio Monzó o a Massa. Son gente que manejó el Parlamento, que es lo más complejo. De hecho, hay un diálogo fluido entre Monzó y Massa, ¿no? En los últimos días. Entonces, vos te encontrás con que los que aman la política son una cosa... Nunca un economista sustituyó a la política. Esto es absurdo. A los que entienden de política, Julio, dicen que la batalla de la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, que define siempre la elección. Te puede ir mejor o peor en Córdoba, te puede ir bien o mal en Santa Fe, pero la que define el próximo presidente de los argentinos siempre es la provincia de Buenos Aires. Allí se debata, o se debate en este momento, quién se pone al frente de la campaña de Massa. Miguel. Sí, lo están haciendo con cada uno de los intendentes. Es una campaña que la van manejando con una estrategia territorial, buscando generar actos y apoyos de cada uno de los intendentes de distintas secciones electorales. Y además tienen una agenda en la que van actuando al mismo tiempo en una estrategia casi de pinzas, Sergio Massa y Kicillof. En los lugares donde por agenda está yendo Sergio Massa y no puede llegar Kicillof, va el otro funcionario y va el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual Kicillof está yendo a todos los lugares donde no está llegando Sergio Massa para hacer esta campaña y fortalecer el voto en la provincia. Bien. Tenemos una plaquita más. Antes de darte paso, Ale, querías consultar. Massa, 2572, el boleto de tren. Y Milé, bueno, 1.100, también fuente del Ministerio de Transporte y también a lo que obviamente cosechó elogios y críticas. Ale, vos querías preguntarle a Julio. En realidad, en un hipotético caso de un gobierno de Javier Milé, ¿cuánto duraría esta alianza con Mauricio Macri? Digo, va a haber discusiones, seguramente son los dos líderes, uno va a estar empoderado por el voto popular y otro va a creer que le dio la gobernabilidad a Milé. ¿Cuánto podría llegar a durar esto? ¿Cómo sería la relación? A mí muy poco, pero hay algo que estaban hablando recién de la provincia de Buenos Aires. Sí. Macri y compañía, unidos los radicales en la provincia de Buenos Aires, retrocedió brutalmente, ¿o no? Perdieron intendencia. Sí, es cierto. O sea, de un país que venía donde ganaban el Chaco, ganaban San Juan, ganaban San Luis, parecía que la oposición se imponía. De pronto, juntos por el cambio, en la provincia de Buenos Aires, Grindetti recibió una paliza brutal. Bahía Blanca también. Entonces, eso marca que, juntos por el cambio, todavía unido al radicalismo, ya entró a retroceder. Ahora, separado del radicalismo, yo creo que hay garantía de que pierden tranquilos. Ahora, ¿uno puede imaginarse a un Mauricio Macri detrás de la figura de Javier Milley presidente? ¿O sería presidente Mauricio Macri en lugar de Javier Milley? El real presidente, a eso me refiero. Lo que marca Mauricio Macri es que no tiene detrás de quién esconderse. Pero fue matando a todos sus amigos. Sí. No quedó ninguno. Y ahora, digamos, es triste. Algunos dicen que sería... Pero Julio, algunos dicen que sería un segundo gobierno de Macri si llega a ganar Milley. Pero te imaginas, si solo fue un desastre, asociado va a ser peor. Digo, yo quiero hacer la oposición. Por eso lo acompañé a Macri. Porque si no hay oposición, el kirchnerismo siempre tiene algún rasgo de sobrevivencia. Pero hacer la oposición necesita talento. Y lo que está claro es que Mauricio no lo tiene. Sí. Y Javier Milley tampoco. Bueno. Mucho menos. No, Javier Milley lo que no tiene es cordura. No tiene cordura. ¿Qué es más grave? ¿No tener talento o no tener cordura? Sí. No, no tener cordura es lo más grave de todo. Porque, digamos, la demencia es casi huir realmente de la posibilidad de manejar una...